007, amigos, y ahora sí vamos a empezar este duelo entre Revali y Vike. Y tenemos aquí Pokémon Trainer y Snake en Pokémon Stadium. ¿Qué esperas de este match, de ver a Snake? ¿A Brandel? Vike, estos Wim Squares... ¡Ah, de Chosa! ¿De Chosa? Ok, ok, ok. Ellos son los que estuvieron a punto de pasar a 128. No lo lograron porque tuvieron que perder ahí contra algún pro. Pero están aquí demostrando que también tienen algo que demostrar. Exacto, el Wim Squares además, o sea que ya han recorrido un tramo bastante amplio aquí en la Chosa. Y desafortunado, muerte para el buen Brandel con su Snake. Hay un estío desafortunado. Estaba empezando a recuperarse bien con la C4. Ahí presió el escudo con la granada. Vamos a ver si lo logran. ¡Oh, se sacó a buen Maceo! ¿O el Towns? Se esconde en la caja, le dice, no me pegues, por favor. No le funcionó muy bien. Así que continúa. Mientras tanto, la presión de Vike ahí está con los Rays O'Leaks atacando. Después le alcanza a atacar con el Wine Beat Bouncer. ¿Qué puede hacer ahorita este Brandel? Le está causando un poco más entrarle a Vike, que continúa con la presión de proyectiles. ¿Cómo no habías visto que campearan a un Snake, Steve? Que quien tenía que aproximarse era Snake. Eso es muy raro. Sobre todo, no veo tanta presión de explosivos como le estaba haciendo ahí a Brandel. Pero sí, el uso de granadas de C4 no lo veo tan seguido. Veo más este tipo de aéreos, estos dos attacks. Por eso no veo más acercamiento explosivo. ¡Uh, ahí va la upthrow que va a matar! ¡Claro que sí! ¡Uy, nuestro de Brandel! ¡Uppthrow! Una disculpa. Y ahí está dejando las granadas este Brandel. Una muy buena estrategia. No lo mismo es que se grananza en Frame 3, me parece, si no me equivoco, Steve. Inmediatamente salen y son muy buenas para tradear. Pero, sin embargo, ahorita no es lo que va a querer buscar Brandel. Lo que quiere es cerrar un poco, salir de daño, que se continúa moviendo. Y aquí está Squirrel, ganándole con mucha más velocidad y destreza de la que puede seguir este Snake. Cambio de personaje, muy bien para que no le pegue el Down Smash. Aún así, Brandel encuentra ese Down Smash. Después lanza ahí ese upthrow, no lo consigue. Ahí la Nikita intentando hacer el Edgecraft, ahí cae en su propia granada. Hay que tener mucho cuidado y control sobre los explosivos que lanzas. Y es por eso no está lanzando tantos. Quizás Brandel no se sienta muy cómodo todavía con el control de los explosivos con Snake. Lo cual prefere no lanzar tantos. ¡Uy, ahí el tilt sobre extendido! Es bien castigado por el Pokémon Trainer Edgecraft Situation. Ahí va la Nikita una vez más. Ah, ese upthrow le va a pegar, pero ya no es necesario. Que Vicky haga nada más, porque con eso ya gana el juego. Exacto. A pesar de que sí consigue Brandel conectar ese upthrow, como dices, el OP de Ivysaur termina a favor, diciéndole mucho más a Vicky y con eso se lleva el primer juego. Ahora no sé si Brandel vaya a elegir algún otro personaje o vaya a decir con el mismo. Realmente no conozco si tenga algún otro main por ahí. Pero definitivamente Snake, en lugar de mantener el control del escenario y con explosivos, básicamente se lo cedió a Pokémon Trainer y muy bien Vicky, que mantuvo la presión y provocó que Brandel estuviera en esa posición muy incómoda para Snake. Exactamente, y ahora avanzamos al juego número 2, mi buen Stevie G. Y nos vamos, como dices, con un cambio de personaje. Esta vez Brandel va a cambiar a Falco. Vamos a ver qué tanto le puede favorecer este cambio de personaje. Tal vez sintió que el macho fue bastante complicado, porque ahora le está yendo mucho mejor. Ya 47 daño para Vicky, pero este daño no es nada que unos buenos combos de Squirrel no puedan compensar. Sí, aquí está cuidado con el grab. Uy, ahí está, se soltó. Está buscando el grab para justamente esa conversión. Up B, no sabía que lo iba a hacer tan temprano. Ahí buscando el 2-frame con el down tilt, no lo va a lograr. Vicky empieza a elevarlo. Uh, buen air dodge. Y después baitea a Brandel, haciéndolo creer que va a ser un regraph y que puede ser castigado, pero no hace ese up B sosteniendo la palanca hacia abajo para poder continuar. Después, muy buen up tilt ahí. Ah, no, ups más. Ahí va el back throw. Todavía no va a ser top. Ahí va a... No hay necesidad del side B, directamente el up B. Va directamente al ángulo del escenario. Y mira, una buena conversión, el backer, y empieza a tener la delantera en este primer juego. En el segundo juego, perdón, del set. Exacto, y ahí están con los disparos, los rasgos, láser. Ahora sí, ahí está Revali empezando a hacer mucho más daño. Uh, ahí va otra vez el backer. Buen cambio. ¡Uy! Puede llegar. Y no alcanza a llegar muy buen spike con el side B de Falco, que manda hacia abajo con todo, y que hizo un buen cambio este Vicky a Sachariza para intentar usar los múltiples saltos que tiene y el up B. No fue suficiente. Guay, buscan otra vez el two frame con esos tilts. No lo está logrando y mira. Quería hacer unos pilares este Brandel. Se veía venir con ese downer. Sin embargo, no puede continuar más el combo. Lo que sí continúa es ese string y este dominio del neutral. Y se está viendo mucho, mucho mejor parado que con su Snake. Sí, definitivamente no sé si fue el matchup o que no se sentía muy cómodo con el sprint, pero ahorita está haciendo notar con el Falco que tiene mucha habilidad. Estumamente rápido, ¿eh? Exacto, lo está moviendo bastante bien. Ahí se sobrextiende, entrega el stage control, lo two framean dos veces y pierde, pierde el stock. Ahora tiene que mantener la concentración Brandel porque si ahorita se agüita, va a empezar a perder mucho el control del escenario y poco a poco Vicky puede hacer un comeback al robarle el momentum con ese doble two frame. Ahí con el spam de Downsman está empezando a desesperar un poco. Sabe que tiene la delantera y está buscando cómo ya acabarlo, pero eso es una de las ventajas que puede estar tomando Vicky. Sabe que aquí un side beat el Charizard puede cambiarle toda la partida, la vuelta. Ese famoso back throw a backer o incluso arriesgarlo todo con un back throw a side beat también podría ser una opción que tiene Vicky mientras que Charizard está activo, pero ahí va a ir a buscar el Lopper, todavía no conecta el Lopper, sí con un fe, cae con otro fe y castiga muy bien el Lopper. Ahí en lugar de hacer el snap to the edge, va a buscar hacer ese shield poke. Brandel mantiene el escudo y le permite ganar este segundo juego para llevárselo al juego tres. Ahora sí el juego definitivo. ¿Quién logrará cerrar esto? Vicky estuvo jugando muy bien, pero Brandel mantuvo la presión y eso que la segunda vida de Brandel básicamente la regaló un pequeño error. Casi le cuesta el set. Y ahora sí vámonos a juego tres. Falco, veo Brandel que el Falco le funcionó muy bien, vamos a mantenerlo. Vamos a parar el field, a ver si las plataformas y el tamaño del escenario le fallecitan a Vicky un poco más. Mala vida, ahí va el grab. Ahí van los combos con el grab. ¡Uy! Muy buena reacción para saber a dónde seguir el combo. 40% nada más necesita dos más de esas para ponerlos en un porcentaje muy peligroso. Ahí casi no le da presión. No está dejando que se mueva a gusto. Falco, ahí lo vi, lo agarra. ¡Uy! Muy bien, Vicky. Chécate cómo está siguiendo esos tech chases. Mientras no, no está dando chance a Brandel de moverse. ¡Uy! Ahí está empezando a hacer los combos. Todavía no va a acabarlo. ¡Uy! Bien esperado ahí para el upper, pero tantitito, tantitito. Más de paciencia fue lo que le faltó para conectarlo. ¡Uy! Ese Forward Smash, muy interesante opción para poder ya quitar de esas últimas stocks. Y ahora vemos un cambio de situaciones completamente distinto a lo que vimos en el juego pasado. El juego pasado, Brandel cambió a su Falco. Le fue mucho mejor. Ganó todo el momentum, las conversiones, pero ahora es Vicky. Quién se adapta mucho mejor a este Falco. Le favorece mucho Battlefield. Un muy buen pick para Pokémon Trainer, me parece. A veces hay que tener cuidado cuando se escoge esa pista contra Pokémon Trainer. Casi vuelve a regalar esa stock. Cuidado a Brandel, porque le está empezando a regalar muchas oportunidades en la orilla que Vicky no quiere desaprovechar. Sobre todo ahorita con el porcentaje que tiene. Claro que va a buscar el trade, ¿por qué no? ¡Uy! Buen Razer. Ahí usa bien el shine para poder quitarse un poco de presión, pero aún así continúa un poco más desesperado es lo que estoy notando a Brandel. Empieza ya a buscarlo más, ahí avienta un up smash. Vicky simplemente lo esquiva, pero ahí después, después de cuatro smashes seguidos, uno iba a conectar y le iba a otorgarle stock. Vicky ya está buscando ahora con el side y lo intenta cachar. Los uptills sale a buscarlo fuera del escenario. Siento que Brandel ya está sobreextendiendo demasiado el querer hacer un edgeguard. En cada oportunidad que tiene, salta fuera del escenario. Y aunque te puede llegar a funcionar, especialmente ya en porcentajes más altos o cuando ya es muy claro el edgeguard, tienes que saber que cuando saltas fuera del escenario, le entregas el control a tu oponente. Él ahora puede volver y tener el control completo del escenario que es lo que está otorgándole este Brandel a Vicky. Y sí, mira Vicky, ahí es su situación. Vamos a ver cómo la aprovecha. Bueno, Wall Jump le permitió hacer el mix-up. Oh, muy, muy bien. De Vicky, buen reconocimiento de la situación, de cómo poder proseguir el combo y finalmente lo acaba con ese up-air, ¿no? ¿Fue un short hop up-air? No, fue un falling up-air abajo de la plataforma y mientras iba cayendo a aventar el up-air. Mira cómo se sobrestiene, debe tener mucho cuidado. Si ahí sí vi que hubiera sido un poco más rápido, hubiera buscado quizás el nerd, hubiera buscado el trade y ya acabar con esa start de una vez. Exactamente. Y ahí tiene que tener cuidado. De nuevo usó esa estrategia de short hop, pero a veces se le esperaba a Vicky. Buen down smash le complica la situación y de nuevo vemos lo mismo. Brandel salta afuera del escenario, otorga el stage control completamente a su oponente y Vicky ha estado aprovechando muy bien esto. Aquí Brandel trae un poco esto de regreso, 76 de daño. Es posible, es muy posible. Ya vimos a Brandel antes de hacer un combo fenomenal, pero vamos a ver qué es lo que puede funcionar ahora. Vicky, ahí no puede desesperarse. Debe recordar que no tiene que buscar ahí el power smash mientras Brandel está empezando a hacer el comeback de poco a poco empezando a conseguir más y más porcentaje. Exacto, ya la mitad del camino, pero tiene que jugar impecable, inmaculado como la madre Teresa porque si no se lo va a llevar este Vicky. No olvidemos que esto es mejor de tres amigos, así que se están jugando el mantenerse en winners. Sin embargo, el perdedor de esto aún continúa por el bracket. El down, interesante idea. Buen tech. Buen tech, le va a permitir regresar, ahí el back throw, va a ir por algo. Brandel, ese va a hacer todo. Y lo logra Brandel, Brandel logra el comeback. Saca ahí a Vicky y estaba mal, yo estaba mal, Steve G. Ah, no, sí estaba bien, estaba en lo correcto, pensé que era mejor de cinco, ya me estaban ciscando, pero sí, efectivamente, no les mentí, mis queridos viewers, esto es un mejor de tres. Ahí, pues Brandel, cerrando el juego, estaba muy bien. El primer juego, de hecho, empezó con muchas dificultades ahí con SAC, y sin embargo, decidió cambiar a su, no sé si es secundario, su main falco, cerrando el juego dos, y el número tres, el tres, muy bien.